Se acerca la navidad y con ello, el frío Se antoja estar en casa y echarse un chocolate caliente Para escuchar una buena historia Así que me voy a sentar para contarles una Solo espero no irme de culo Mientras se las cuento Y bueno ahí les va Ya que según yo soy un escritor bien vergas Así que pónganse cómodos para que la escuchen Si quieren hasta pueden apagar las luces Hace muchos años cuando yo era un niño Recuerdo que la tele estaba fallando Así que no podía ver ninguna de las películas que me gustaba Por lo que para entretenerme Me puse a escribir mi carta para Santa Claus Primero le dije mentiras Como que me había portado bien y sacado buenas calificaciones Después, le reclamé todas las chingaderas Que no me había traído en años anteriores Ya reflexionando un poco y relajándome Le dije que lo quería mucho Y que por favor me trajera la bicicleta más chingona Que para remediar mi cagadero Le iba a dejar un vaso de leche Y unas galletas deliciosas Lo que Santa no se imaginaba aquella navidad Es que tenía planes malévolos Que si le iba a dejar la leche como había prometido Igual las galletas Pero la leche llevaría un ingrediente muy especial Si amigos, han pensado correctamente Un poco de laxante no le caería mal a Gordo Claus Por todos los regalos Que se había negado a darme Finalmente había llegado aquella noche Aquel fatídico 25 de diciembre Donde obtendría mi venganza Aquella noche mis papás me dijeron Que me durmiera a la chingada O Santa Claus no me iba a traer ni madres Yo para seguir con el plan Me dispuse a dormir Así que cerré los ojos Pero en mi sueño Se me apareció un pinche diablo Y un ángel Para darme consejos De que debía hacer con el gordito de Santa Por un lado El diablo me decía Que consiguiera el laxante más potente Mientras que el ángel Ya no alcanzó a dar buenos consejos Porque estaba bien tieso Pero llegó un punto Que el diablo Me hartó a la verga Y me salió la voz de Kiko Después de eso El sueño se volvió oscuro Por unos minutos Hasta que soñé con una vaca Que bailaba Finalmente decidí Que mi mente ya me estaba jugando Muy cabrón Y era mejor despertar Pero vi por la ventana Que aún estaba oscuro Así que intenté volver a dormir Pero fue en vano Porque escuché unos pasos Que venían desde abajo Pensé que era Santa Claus Pero era un pinche ratón Que estaba merodeando Por así que subí las escaleras Para irme de nuevo A mi cuarto Pero en eso Escuché un ruido Que venía de la cocina Grité en mi mente Al saber que mi plan Había fracasado Santa ya no se iba A tomar la leche Con laxante Por lo tanto No se iba a echar Los pedotes Que yo quería Que se echara Ahora si que como dice Drakebel A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente Si les gustó el video Pueden regalarme un like Y comentar aquí abajo Una anécdota Que les haya pasado A ustedes en navidad Bueno Ya me la hago Porque tengo que rasurarme la cola Para que me quede Como Patricio Estrella Que se ensinarei a la cola OO Que se enamorj bin